Ahora, mire, yo compro segunda. Si usted tiene algo de segunda, con mucho gusto. Es que en esta casa la única segunda es mi segunda esposa, pero no la vendo. Viejo, mamá. La verdad que a mi marido últimamente le se le ha puesto tan dura la cosa. No sé qué compra y vende chachas, pero no sé qué está pasando. La verdad, no se va a entender. La ropa no es que sea vieja ni garrita, lo que sucede es que... Señora, perdón, pero es que yo no soy un robadejero, soy un antiguario, ¿sí? Mi vida, enséñale el báculo. ¡No! No, no, no. No, señora, no se vaya a molestar. Mejor me lo imagino, porque me lo enseña usted y hace mucho aire. ¿Para qué? En cuanto el abuelo perdió su bastón, comenzó su decadencia. ¿Aquí está el bastón? ¡Ah, este es el báculo! Hagamos una investigación y trataremos de localizar el báculo. Cuando recuperemos el bastón, los beneficios nos los repartamos en partes iguales. ¿Qué te sucede? ¡Eh! No póngalo, ahí soy supersticioso. Ander. No, jala esta, porque ya tengo medio día metido. ¿Qué? ¿En este agujero no van los músicos? ¡No seas payasco, compadre! ¡Ahí está, compadre! ¡No volé! ¿Qué le hizo, compadre? Nada, compadre. ¡No! ¿Qué le hizo? ¡Nada, yo me acerqué! ¡Ya jaló, compadre! ¡No sea pelado! ¡No, señorita! Un báculo es un bastón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene caro de pecar! ¡No, no! Yo lo tengo educado, compadre. Pero, compadre, total, total, que mire, son gajes del oficio. Más bien son gases del orificio. ¡No! Oye, mi hija. Mi hija, mi hija. Bebé, papá, ¿susté primero? ¿Por qué? ¿Cómo no? Así perdió el demonio. ¿No? Oye, ¿está bien de qué, compadre? ¿De qué?